La segunda razón por la cual esta conferencia es especial, porque es la primera vez que vamos a transmitirla en vivo, vamos a transmitirla en vivo al canal YouTube de la Facultad de Ciencias Empresariales. El año pasado habíamos innovado grabando todas las conferencias magistrales de la Facultad. Ya podían encontrarlas en canal YouTube, pero no era en vivo. Entonces esta vez estamos estrenando esta tecnología gracias a nuestro equipo técnico de la Facultad, de la Universidad, perdón, no son de la Facultad, son de la Universidad. Y todos sus compañeros van a poder ver esta conferencia en vivo en YouTube. Así que a algunos de ustedes ya les pasé el enlace, pueden retransmitirlo enseguida a todos sus compañeros que no se encuentran acá. El empresarial y de gestión está en todos los eslabones, desde el inicio del proceso productivo del cacao hasta su transformación en chocolate y mucho más que en chocolate. El cacao es importante para el chocolate, de hecho es el insumo principal para el chocolate, pero también sirve para otras muchas cosas que desde mi perspectiva, yo les comento, yo de formación soy biólogo, con algún posgrado en genética y otro en fisiología, entonces les pido comprensión de mi lenguaje también. Entonces tenemos un poco de jergas un poco distintas, pero lo comento para que lo entiendan y cualquier cosa que yo diga que necesite ser aclarada, lo hice. Entonces, gracias, me agrada mucho que esté tan lleno y tan lleno de juventud sobre todo el auditorio. Y bueno, la idea es esta, esta es una charla que fue, la presentación fue hecha en el salón del cacao de chocolate. Y sobre un poco la filosofía con la que se comienza el programa cacao de la Universidad Científica. Las razones para que la universidad apoye a la cadena del cacao son múltiples, económicas, científicas, ambientales, sociales inclusive, es una cadena muy importante para el país. Y el programa no es necesariamente una apuesta con muchos recursos ahora, sino es más bien una estrategia de cómo abordar, cómo apoyar la cadena. El cacao siendo tan importante a nivel nacional, todavía no consigue todo el soporte científico, institucional, académico que debería. Mucho del esfuerzo, en realidad, el gran crecimiento del cacao, se obedece principalmente al esfuerzo de los productores. Es un producto, es un cultivo, que siendo, además, son árboles, es un bosque, presta servicios ambientales, tiene muchas ventajas. Está en manos de pequeños agricultores, está en manos de agricultores de una o dos hectáreas que con mucho esfuerzo se asocian, hacen organizaciones, asociaciones y luego cooperativas. Y luego, bueno, algunas se han estabilizado y ya trascienden y tienen un nombre internacional y eso es muy bueno. Y ahora comenzamos a tener chocolates, muy buenos también, ¿no? Premiados, con premios internacionales y todo. ¿No? Que aparecen como noticias esporádicas, pero acostúmbrense porque vamos camino, vamos en muy buen camino, ¿no? Esto va a ser cada vez más importante. Bueno, vamos, como le digo, el programa es multidisciplinario. La idea es que la universidad tome como uno de sus productos emblemáticos, el cacao, y la apoye desde sus distintas facultades. Como decía, siendo una cadena de valor el cacao, se puede apoyar en el campo, en la transformación, en la industria, en el proceso social, en la gestación de normas, que es tan importante, a veces no se nota mucho, pero las normas pueden causar un efecto importante y necesitan base científica. ¿No? Entonces, por eso es que en este caso estamos con la Facultad de Ciencias Empresariales, agradecemos la atención que se está prestando, pero igual aspiramos a que también se difunda a nivel de otras facultades, ¿no? Donde los aspectos médicos, por ejemplo, cada vez suena más. Eso que parecen notas, a nivel de blogs, de difusión o de noticias que salen en los apartados de salud de los periódicos, eso tiene una base científica. Hay gente investigando sobre las ventajas y los beneficios para la salud del chocolate, son muy grandes, y todavía no se conocen todos y estamos, y nosotros somos, nada menos que el centro de origen, si puede pasarla. Bueno, como decía, esto fue presentado para el salón, un poco de escribir lo que nosotros ya conocemos, nuestra universidad, aquí es donde se gesta este programa, el cacao, y lo primero es situarnos que el Perú, ¿cuál es la posición del Perú en el mundo del cacao y el chocolate? ¿Sí? ¿Quiénes somos? En este, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a diferencia de lo que surge o de lo que aparece en la mayor parte de libros y de textos, ¿no? De cacao, cuando se cita al chocolate o al cacao, antiguamente se hablaba de que el centro de origen era, o se les pasaba por la cabeza, Mesoamérica, ¿no? El chocolate de los aztecas y de los mayas y culturas de Mesoamérica, pero el mérito que tienen ellos es que lo han usado, ¿no? Más, y han desarrollado más el uso que en la zona de origen, el verdadero origen del cacao está, y eso está ya probado, el centro de origen, es la parte, digamos, de Amazonía, ¿no? La parte norte, ¿no? Amazónica, entre Perú y Ecuador, digamos, hay cierta evidencia, un poco más reciente, se está generando evidencia porque hay restos arqueológicos con figuras de cacao, ¿no? Porque lo representa en sus elementos culturales, sino también restos de una bebida, ¿no? De cacao procesado, son investigaciones que las hacen grupos peruano y ecuatoriano, ¿no? Tienen evidencia arqueológica, ¿no? Y lo hace, por Perú está el productor Quirino Olivera, Núñez Olivera, y bueno, tenemos ese privilegio de ser parte del centro de origen del cacao, y ser parte del centro de origen representa una gran ventaja, representa un reto sobre todo, porque te enfrentas, es como ser la papa, ¿no? Siempre tenemos, no hablamos de unas cuantas variedades de papa, sino de miles de variedades de papa, ¿no? Tres mil variedades, tres mil morfotipos por lo menos de papa, ¿no? Este, y en el cacao también hay muchos tipos de cacao en la selva, el cacao es a la Amazonía como la papa es a la sierra, a los Andes, ¿no? Ese es el nivel, lo que pasa es que todavía no lo hemos estudiado lo suficiente, la ciencia no se ha ocupado de ellos, los grandes conservadores de esa riqueza biológica son los agricultores, son los que ahora lo han llevado a donde está el cacao. La academia tiene que entrar, tiene obligación, tiene una deuda con ese cultivo, ¿no? Que le está generando tantos beneficios al país. Entonces tenemos gran diversidad genética, somos un exportador pequeño en el mundo, pero con grano de gran calidad, grano bien bien posicionado, bien valorado. Entonces exportamos el cacao en forma de grano seco fermentado o fermentado seco. Se está procesando poco, pero ya se comienza a procesar, ¿no? Este, y se comienza, se comienza a hacer chocolate, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay diferentes insumos en el camino y esperamos, obviamente, que el tema de producir chocolate avance y progrese más. Allá hay todo un campo, imagínense, este, cuando hay, hace cinco años atrás había tal vez cinco o seis marcas de chocolates. Ahora hay probablemente más de cien. Hay muchas, hay muchos emprendimientos en la transformación del cacao a chocolate. Emprendimientos locales, emprendimientos, digamos, bastante más sólidos y ya hay algunos que ya tienen, que están bien posicionados en los mercados y que ganan concursos internacionales como los mejores chocolates del mundo. Hay varias marcas muy buenas en el Perú, pero todavía son, son pequeñas respecto al, ¿no? Pero eso va a crecer, digamos, ahí hay espacio, mucho espacio para, este, temas para estudios del tipo que ustedes necesitan para graduarse, ¿no? Y somos un consumidor minoritario. Eso también es un reto. Consumimos más bien chocolates, holosina, ¿no? Chocolates que más son azúcar y grasa que, y grasas no necesariamente del cacao o mezcladas, cosa que está mejorando, ¿ah? Porque con toda esta, este, propaganda, pues hay una, eh, preocupación por las empresas también por mejorar sus productos, ¿no? Hay presentaciones, los chocolates clásicos se están, este, afinando bastante. Pero somos un consumidor minoritario. Acá, a ver, no he visto unas estadísticas muy sólidas, digamos, pero un peruano promedio, el peruano en, eh, el consumo promedio en el Perú de, de chocolate se estima en 200, 300 gramos, ¿no? Este, y esto es, ¿no? En, per cápita. El consumo de los, de los que más consumen, suizos, alemanes, está sobre 10, 12 kilos, ¿no? 10 kilos al año de chocolate, ¿no? Entonces es, este, tienen un consumo significativo, un, un, tienen un poco más contentos que nosotros. La siguiente. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja, digamos? Entonces nosotros representamos, para hablar en términos económicos, que son los que ustedes entienden, yo no tanto, pero a ver por el esfuerzo, eh, el Perú representa más o menos el 1.5 al 2% de la producción mundial de cacao, ¿no? Hay más o menos 90 mil a 100 mil familias, que dependen de ellos, del cacao, y, eh, nuestro nivel de exportaciones está por los 300 millones de dólares, y en crecimiento, digamos, la tendencia es creciente. Estos números hace 10 o 15 años atrás eran mucho menores, mucho menores. Y el cacao ha crecido por varios factores, ¿no? Quizás el principal, hay que decirlo, la verdad sea dicha, quizás el principal es porque en realidad es uno de los mejores rivales de la coca, ¿no? Entonces, siempre, este, entre sembrar coca y producir cacao más tranquilo, un poquito menos rentable, pero más tranquilo, tal vez producen, siembran más, pero viven más tranquilos, y eso está bien, es una buena opción, es un buen sustituto, ¿no? Entonces, eh, hay algunos números ahí que se pueden hacer, en algún momento vi una estadística de 3 por 1, 3 hectáreas de cacao por una de coca, quizás eso podría mejorarse, o debería estimarse, por ejemplo, ahí ya tienen un tema de en realidad cuál es el nivel de eficacia, ¿no? En la sustitución, porque ahí hay que hacer números, porque finalmente los agricultores, entre sembrar una cosa y otra, lo que les interesa es sembrar aquello que les dé el mínimo de comer, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, en el cacao en el mundo hay dos grandes tipos de cacao, ¿no? Hay el cacao corriente, que es un cacao más bien plano, de sabor y aroma plano, solo chocolate, ¿no? El olor típico y el sabor típico de chocolate suave, ¿no? Que es el cacao corriente, que es el 90, en el mundo es el 90%, ¿no? El 90% de todo el cacao del mundo es corriente, ¿no? Y el 10%, ¿no? El 10% es un cacao fino y de aroma, que es el cacao que se utiliza más bien, el cacao corriente se utiliza con fines más industriales, ¿no? Chocolatería y cosas, pero más de industria, mientras que el cacao fino de aroma, que es el 10% del mundo, es un cacao, ¿no? Que tiene matices de sabor y de aroma que lo hacen interesante para chocolates muy finos, de alta calidad. Bueno, la mayor parte del cacao del Perú es fino de aroma. Formalmente ahora tenemos 75% de cacao fino de aroma. Entonces, esa es otra ventaja también. Entonces, producimos poco, pero de buena calidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante que valoren, ¿no? Respecto al mundo, en la, digamos, la mayor parte de países productores producen cacao corriente. Hay algunos países, la mayoría de este lado del mundo, de nuestro continente, producen cacao fino de aroma. Y el Perú es un, digamos, afortunado y por eso es que nuestro grano está bien cotizado. Es un grano, inclusive, el cacao es un producto, una materia prima que está en la bolsa, ¿no? En la bolsa de valores, donde ustedes saben, en la bolsa de alimentos, donde el precio se concerta, hay mucho de especulación, ustedes saben mejor cómo funciona eso que yo, ¿no? Pero la virtud, por ejemplo, como el cacao es de tan buena calidad, escapa el precio de la bolsa, ¿no? Por calidad. Mucho del cacao peruano se negocia afuera de bolsa, sobre el precio de bolsa. Eso también es otra, todo un tema interesante, ¿no? Este, cuánto más se puede escalar, cuánto más podemos escapar de los precios de bolsa, ¿no? De que el cacao peruano fluya como como hoy, tiene que fluir como un producto de nicho, ¿no? Eso lo hace, ¿no? Hace que los agricultores tengan mejores precios. Lo logran los agricultores más organizados, las organizaciones, ¿no? Las cooperativas logran colocar el cacao ya cuando hacen relaciones de confianza entre empresas, ¿no? Grandes, serias, con productores que también ya producen con el nivel de calidad necesario requerido. Entonces, tenemos esa ventaja de que en el Perú tenemos el 75% de nuestro cacao tiene, ¿no? Unas, una calidad bastante, con buen precio en el mercado, ¿no? Entonces, eso es una idea de fuerza. La siguiente, lo que les decía, ¿no? El cacao siempre lo relacionamos con, solo con el chocolate. Y entonces, eso lo van a escuchar en todas partes. Quizás yo no voy a hablar demasiado, porque puede encontrar mucha información de cómo el cacao llega al chocolate, ¿no? Y toda la importancia que eso tiene, el monto de negocios, en fin, esa cadena, ¿no? Este... es fácil de explorar y más bien hay otros aspectos, ¿no? El cacao va más, mucho más que solo para el chocolate y que también puede ser motivo de investigación, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que son clásicos en los que el componente de gestión empresarial de investigación, desde esa perspectiva, cabe perfectamente, ¿no? Pero hay otros más innovadores que pueden ser más también interesantes y retadores y, digamos, generar espacios para dar un mayor valor agregado al producto, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, si uno evalúa, uno explora las patentes, ¿no? Saben que es un instrumento importante de propiedad intelectual, ¿no? Que tiene... está asociado a los negocios, ¿no? Se patenta con la... se patenta un... algo que es nuevo, que tiene altura inventiva, que no ha inventado y que tiene una aplicación industrial, ¿no? Y que... este... uno espera que tenga, pues, un espacio en el mercado. Y con la patente lo que logra es una exclusividad, ¿no? Logra la exclusividad de... como la propiedad, es como... este... la propiedad privada de una invención que el Estado te otorga, ¿no? En fin, hay toda una historia sobre el tema ese. Pero fíjense, las patentes asociadas a productos de cacao, bueno, efectivamente, patentes relacionadas a formas de preparar chocolate. No se han terminado de inventar todos los tipos de chocolate del mundo. Sigue habiendo innovación. Sigue habiendo, ¿no? Nuevas... nuevas formas interesantes, nuevas preparaciones de jarabes. Se patentan según qué sitios del mundo, ¿no? Las patentes funcionan un poco distinto en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Nosotros, en la comunidad andina, tenemos un régimen común de propiedad intelectual, ¿no? Se patentan... hay algunos sitios donde se patentan procesos que tienen que ver con el mejoramiento genético, estamos en el ámbito de la agricultura. Y pero... hay muchas que tienen que ver, por ejemplo, con la elaboración de cosméticos, ¿no? O con nutracéuticos, que también está tan... este... tan de moda, ¿no? Entonces, ahí tienen también una beta grande de estimaciones potenciales de negocios o evaluaciones de esos productos, ¿no? Del uso del cacao en este tipo de productos. De hecho, hay mucha información popular, ¿no? Que está llegando sobre la asociación entre el cacao, el chocolate y la salud. Y eso no es casualidad. Hay mucha... hay muchos grupos científicos, de científicos, haciendo ciencia básica de la relación entre el cacao o el chocolate y la salud. Porque el chocolate es una mezcla muy rica de moléculas, muchas beneficiosas, ¿ya? Que todavía no se ha terminado de explorar. De hecho, estamos... tenemos algún proyecto sobre eso, ¿no? Entonces, que están relacionadas a... especialmente a procesos inflamatorios, por ejemplo, que hay moléculas desinflamantes. Dentro del chocolate hay moléculas desinflamantes. Hay moléculas antioxidantes. Hay... hay alguna asociación entre el consumo del chocolate con, digamos, la desaceleración de procesos neurodegenerativos, como Alzheimer, no el conocido Alzheimer. ¿Ya? Todo eso está en... en desarrollo. Hay investigación y desarrollo y el componente económico de todo eso todavía falta desarrollar. Está en, digamos, en el ámbito de la ciencia pura. Pero la ciencia pura, al momento de entrar al mercado, tiene que aterrizar en algo que sea viable. Y creo que ese es, digamos, el espacio que les puede convenir. Bien. Esto no es una revisión propia. Esto lo ha hecho el Indecopi, que es nuestra autoridad de propiedad intelectual, que tiene una base de datos que va analizando patentes de los productos en los que se utilizan recursos genéticos de la biodiversidad nativa del Perú. ¿No? Que hay una comisión nacional que trata sobre eso. De tal manera que no es información acumulada por mí, sino es tomada por un instante... por una instancia oficial. La siguiente. Yo no les... a ver, tal vez voy a señalar dos o tres temas que son urgentes, pero les ruego que estén con el radar encendido, porque si se dan cuenta, en cada cosa que digo, hay un... ahí existe ese componente económico que les garantizo que en la mayor parte de casos está vacío. El cajón, economía asociada a patentes, está vacío. ¿No? O sea, asociar productor nacional de cacao, proveedor para alguien que produzca para un producto patentado especial, eso no existe. No, eso no existe. Está por hacerse. Entonces, es decir, el cacao es un... es como en la medida que es un recurso genético nativo, además de ser una... un producto del mercado, un producto que... que se compra y se vende, y según calidad puede salir del precio de bolsa, puede ir más allá del... de la bolsa. Hay una legislación, una nueva legislación internacional, bueno, nueva, relativamente nueva, está vigente desde el 2014, que tiene que ver con el uso de los recursos genéticos, de aquella parte de los... de los productos y de los frutos que sean nativos de un lugar en que el país tiene derechos adicionales, que va más allá del precio. Es algo que no lo vamos a resolver ahora, tal vez hay una charla de esto, el... 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 el jueves a las once de la mañana, sobre lo que es el protocolo de Nagoya, sobre ABS, en donde esos desarrollos, esa innovación en base a cacao cabe perfectamente, ya, porque no es... no es como un producto común y corriente, ¿no? Una cosa es el cacao para hacer chocolate y otra cosa es el cacao para un cosmético. ¿Sí? Es distinto. ¿Ya? Entonces, eh... y de esos ejemplos hay varios. Allá hay todo un tema, ¿no? Donde hay procedimientos especiales, adicionales a un contrato comercial de compra-venta, que se llaman el consentimiento informado previo y condiciones mutuamente acordadas, cuando uno va a utilizar un recurso genético muy especial. Pasa con la maca, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para mezclas muy singulares, y entonces esa maca en el origen tiene que ser comprada a sabiendas de que va a ser utilizada para algo que tiene mucho más valor que, eh... como si se fuera a consumir directamente, ¿no? Hay mezclas que tienen... productos que alcanzan gran valor. Entonces, en fin, esto es... no es fácil explicarlo tan corto, pero hay que... acuérdense del protocolo de Nagoya sobre ADS. Con que se acuerden de eso, eso va a sonar de nuevo. Eso va a sonar. ¿Ya? La siguiente. Bueno, el cacao también produce servicios ambientales que no han sido, por lo menos no en nuestro territorio, en nuestro caso, para nuestra realidad, no han sido debidamente valorados, ¿no? Es... le decía, el cacao es un árbol, por lo tanto, fija carbono, ¿no? Presta servicios ambientales, no solamente es un cultivo, ¿no? No solo es un cultivo, sino presta servicios ambientales. Entonces, hay... tenemos muchos recursos genéticos, muchas variedades, es un sumidero de carbono, en fin. Y es un... es una chacra que es capaz de conservar biodiversidad. Es capaz... no... no... no es una chacra... es una... suele ser orgánico, ¿no? Entonces, es amigable para las aves, ¿no? Claro, hay ataque de plagas, esto es un tema, pero hay manejo, que es bastante amigable con el ambiente, ¿ya? Esto es un valor también. Hay que... eso merece... necesito un cálculo, ¿no? Una cosa es una chacra donde uno no ve una sola ave, por ejemplo, una chacra lindísima, pero ahí no hay más que... no quiere decir un producto para no estigmatizar a ninguno, pero una cosa es una chacra donde solamente existe el producto que quiere sembrar o que quiere cultivar o cosechar. Y otra cosa es una chacra donde tengas... como pasa en el cacao, donde tengas frutales, donde tengas una combinación conservativa de la biodiversidad, donde tengas aves, mariposas, inclusive hay combinaciones con orquídeas, ¿no? Que son espontáneas en algunos casos, en algunos casos inducidas, hay gente que está colgando sus orquídeas en los árboles de cacao. Es una mezcla, imagínense, un superalimento con una superflor, ¿no? Entonces, da esa ventaja. La siguiente. Bueno, los temas medicinales están cada vez... cada vez se conocen más. El cacao tiene ácidos grasos de importante calidad, especialmente este bioleico, como el de la aceituna, el de la oliva, bioleico, ¿no? Que es insaturado y tiene otros antioxidantes, procianidinas, catequinas, epicatequinas. Y si uno compara los flavonoles, estas moléculas que son muy benéficas para la célula del chocolate, versus el té negro, miren, más del doble tiene el chocolate. El vino tinto, que tanta promoción se le hace, ¿no? En fin, los arándanos, que son tan caros. ¿Sí? La manzana. Entonces hay ventajas que todavía, ¿no? Que todavía no estamos usando lo suficiente. La siguiente. Y no es una cosa de ahora, ¿eh? Es algo que tiene base en la realidad, tiene base empírica. Hay una comunidad nativa en Panamá, los CUNA, de Panamá, que tenían unos, digamos, sus adultos mayores, sus personas mayores, se descubrieron que tenían una edad fisiológica bastante menor que su edad cronológica. Tenían sus niveles hormonales, sus variables fisiológicas de joven. No se explicaban tanto por qué. Tenían una vejez bastante saludable, ¿no? Esto fue sujeto de estudio por universidades de muy alto prestigio. Y, pues, un caso que pongan, CUNA Panamá, CUNA chocolate. Van a encontrar mucha información. Resulta que una de las razones estaba en su consumo de una bebida de cacao, ¿no? Cuando dejaban esa, abandonaban esa forma de vida, pues, decíamos, el cacao, entre otras cosas, tiene también el ácido valérico, que es el mismo de la valeriana, que reduce el estrés, te calma, ¿no? Entonces, te levanta un poco el espíritu por la teoromina, ¿no? Y te alegra por el ácido valérico. Porque pone un punto de equilibrio un poco más, más feliz, ¿no? Esa es un poco la explicación. La siguiente. Y tiene ya probados efectos sobre, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Es bueno para los hipertensos y consumo de chocolate. La información de la literatura científica, ¿no? Es bastante sólida sobre ese tema. Hay una explicación. No vamos a entrar en el tema cómo se produce esa disminución de la presión, pero existe una explicación de esa relación con el consumo del chocolate. La siguiente. Bueno, hay varios aspectos. Ahí está la alergia, por ejemplo, disminuye el efecto de la alergia, inflamación, ¿no? La reacción inflamatoria, los procesos inflamatorios también, ¿no? La hipertensión, obesidad, neurodegeneración, en fin, hay varios. Abajo están las revisiones bibliográficas de revistas científicas indexadas. No estoy citando a una revista dominical de algún periódico, no. Son revistas científicas indexadas, revisadas por Pares. La siguiente. Y bueno, en este escenario, ¿sí? En este Perú que hacia el 2000, no, el cultivo de cacao tenía, era poco representativo, un cultivo más bien de nativos, ¿no? Un cultivo reducido a pequeñas áreas, que acompañaba ahí desde hace muchos siglos, seguramente, a los agricultores, pero no se había desarrollado tanto. Estaba poco desarrollado y ha ido incrementándose, como le digo, el motor principal es que es un buen rival para el tema de la coca, pero ese es el motor principal, pero no es el único, ¿no? Porque hay sitios donde la coca no es problema y también hay buen cacao. Y ahí, y eso también hay que aprovechar. Entonces, y estamos en un escenario donde la academia, el aporte de la comunidad científica es relativamente reducido, ¿no? El aporte muy significativo, por ejemplo, de la Universidad Agraria de la Selva, ¿no? Que es, digamos, lo más que tiene una buena cantidad de años investigando. El aporte importante del Instituto de Cultivos Tropicales, que tiene 20 años y más en el tema, ¿no? Más sobre todo, pero en temas de apoyo al cultivo, ¿no? Pero la academia no ha entrado de fondo, ahora está el Centro de Innovación del Cacao, que está también haciendo cosas bien interesantes, pero aún así hay espacio para que universidades como la nuestra, que tiene un enfoque un poco distinto, entre a apoyar de manera transversal a la cadena. Ahora lo hacen desde la perspectiva empresarial, también se puede hacer desde la perspectiva nutricional, médica, por ejemplo, el tema de las marcas, ¿no? El desarrollo de marcas. Ahora está habiendo mucho eso. Pues el tema de marketing, comunicaciones, en fin, podemos entrar a apoyar esta cadena que es importante para el país. Es importante. Hay gente que vive en zonas críticas del Perú y que depende de este cultivo y nuestra universidad puede aportar de manera importante. Y esto es básicamente una estrategia de cómo hacerlo. La siguiente. ¿Quiénes son los beneficiarios o los clientes? Vamos a llamarlo en términos de mercado, pero a quienes buscamos beneficiar principalmente a los productores. De cacao en principio de chocolate, ¿no? Son en realidad mérito del lugar al que está llegando el cacao en el Perú. Lo llevan, ¿no? Lo tienen los productores, pero ya es tiempo de que nosotros o que la academia ingrese con mucha más fuerza, ¿no? A soportar eso, ¿no? Y bueno, hay un impulso importante para el chocolate, para el tema del chocolate. También podemos, estamos aprendiendo a hacer excelentes chocolates y creo que vamos a llegar a ser tan buenos como, por ejemplo, en la gastronomía, ¿no? Hace 20 años atrás, si alguien decía que el Perú iba a ser uno de los primeros países en el mundo de la gastronomía, se pensaba que estaba loco, ¿no? Ahora de hecho somos, si no el primero, el segundo destino gastronómico del mundo. Yo creo que puede pasar algo muy similar y no demora en pasar con el chocolate, porque hay muchos emprendimientos, pero muchos muy esforzados, muy singulares, muy solitarios a veces, ¿no? Con apoyos que no tienen el soporte que necesitan. Decisores claves, me refiero a decisiones, hay muchas decisiones públicas que se toman y a veces carecen del soporte científico, de la información de campo, de qué es lo que está sucediendo. Nuestros decisores de política también tienen el mérito, ¿no?, de trabajar con muchas carencias. Estamos muy alejados de cómo toman esas decisiones. Podríamos generar información que con seguridad va a ayudar a esos decisores claves y obviamente los consumidores que merecen consumir un buen producto, ¿no? Generar la calidad. La siguiente. Entonces, eso es. Hay varios productos, digamos, esto es la propuesta de este programa. Este, en algún momento conversamos, ¿no? Una mención especial a la doctora Josefina Takahashi, que escuchó esta idea y que realmente, ¿no? Tenía, este, pensó que era bueno, digamos, comenzar a desarrollarla y en eso estamos, en este esfuerzo y con el apoyo de la facultad de la carrera de ingeniería agroforestal, ¿no? Y ahora con las demás. Entonces, la idea es, con el conocimiento que se tiene de los problemas de la cadena, identificar los productos que se necesitan, ¿no? De hecho, se necesita, este, general, buenos materiales genéticos, esto casi no les corresponde a ustedes, tal vez sí la parte económica cuesta, ¿no? Este, por ejemplo, un detalle. Siendo un cultivo tan importante, toda la semilla, si uno quiere comprar semilla de cacao, no hay tienda que te venda semilla de cacao. Toda la semilla es informal. Toda la semilla es semilla que se genera en el lugar, o tiene un origen, digamos, que se va construyendo en el lugar donde se necesita. No hay proveedores formales de luz, ¿no? Uno va, consigue en el lugar, hace su semillero, en fin. Si uno quiere sembrar fresa o quiere sembrar arroz, va a una tienda de semillas y compra la semilla del arroz, ¿no? Compra semilla de lo que se necesita. Acá no. Se dan cuenta, ese soporte no existe. ¿No? Bueno, todo el tema de cosecha, asistencia técnica, eso hay muchos proyectos que se están dando a la apertura de mercados. Es importante todo el tema de, este, dado que cada vez se produce mejor grano, cada vez está mejorando la calidad, cada vez se produce mejor pasta y se producen buenos chocolates, pues hay todo un tema, ¿no? De ingresar a mercados. ¿Ya? Allá hay posibilidades muy grandes. Los procesos normativos, esto quizás está un poco más alejado de lo que a ustedes les puede interesar, pero es conveniente que los procesos normativos tengan un soporte técnico-científico. Ahora hay algunos vacíos ahí que son importantes de llenar y difundir información de calidad. Ahora estamos tratando, por ejemplo, esto es un gran esfuerzo, ¿no? O sea, se está transmitiendo, va a quedar, el registro no es una charla más, que uno dice cosas, ustedes se van, algunos, alguno tal vez la capta y se olvida. No. Ahora hay tecnología, la información queda y esto se va, el que quiere la va a ver las veces que quiera y va a captar de ahí lo que puede interesar. Eso es muy importante, difundir información. Para la siguiente. Bueno, la idea del programa en la universidad es básicamente el hecho de que, habiendo identificado una necesidad, hay que ver los actores, quiénes son los actores y cómo pueden interactuar. Entonces, tenemos actores internos que son básicamente la dirección de la universidad, los niveles de decisión, que son los que deciden, esto va, esto apoyamos, ¿no? Carreras específicas que pueden involucrarse, ambientales, agroforestales, económicas, empresariales, marketing, nutrición, medicina, yo veo que todos pueden, de alguna manera, una tesis que genere información de calidad, puede ser sencilla, puede ser un puntito específico, pero eso suma, eso ayuda mucho, ¿no? Y luego tenemos la aproximación a los actores externos, ¿no? Que son la, bueno, la sociedad, los productores, ABP Cacao, los importantes del gremio nacional de productores de cacao más importantes del Perú, es el referente, la asociación peruana de productores de cacao, ¿no? Entonces, con ellos hay que conversar definitivamente, son el canal para llegar a los productores, pero también comerciantes, exportadores, hay empresas que tienen, hacen muy buenos negocios, ¿no? Y que estarían contentos de, este, apoyar investigaciones, ¿no? O prestar su información para investigaciones, hay chocolateros, mayoristas, y luego hay una sociedad externa que es, digamos, pueden ser los consumidores de chocolates, ¿no? Hay cooperación internacional, ¿no? Que tienen interés en que esto se haga bien, ¿no? Porque si hay un equilibrio delicado, ¿no? Uno, el cacao, este, se produce en zona amazonía, en la zona amazonía de selva, uno no puede, este, digamos, maltratar el bosque primario para sembrar cacao, eso no se tendría justificación, ¿ya? Entonces, ahí hay un equilibrio importante que, a nivel internacional, que preocupa, digamos, a los países, a los que les interesa la conservación, que generalmente, bueno, son los países del hemisferio norte que están preocupados por lo que está pasando, y nosotros también, obviamente, ¿no? Entonces, los procesos productivos tienen que ser, ¿no? Sostenibles, ¿no? En lo económico, en lo ambiental, en lo social, las financieras, en fin, ¿no? La siguiente. Entonces, son los elementos del sistema, hay crisis o, este, eventualmente, pues tener un lugar de trabajo, ¿no? Este, de hecho, el mundo cooperativo es un mundo muy dinámico, hay muchos ensayos, hay muchos ensayos que quedan en el camino, que no se logran, pero hay otros muy exitosos y muy buenos, dignos de repetir, porque el modelo cooperativo es un modelo que más o menos se ajusta al, digamos, al productor nacional que produce, que es un productor pequeño que requiere asociarse, ¿no? El tamaño de la unidad agraria es pequeño, 2, 3 hectáreas, 1 hectárea, 5 hectáreas, entonces no logra ser un, solo, no hace, no hace el negocio completo, se tiene que juntar, y eso necesita organizaciones, y para eso tenemos varios, estos son solo algunos, en Tocache, en convenio con la municipalidad, en Bau, hay varios trabajos que se han hecho ahí, que tienen que ver con reserva genética, el cacao de esa zona es muy bueno, este, en el braen, hay el braen, digamos, la parte, el cacao chuncho, es una población súper interesante de muchos tipos de cacao, en Lima, digamos, que es un poco acá, uno intenta hablar de cacao y hay que tener personas de las regiones, ¿no? Entonces, es importante generar competencias y fortalezas en el cacao, aquí en Lima, porque, este, las cosas son como son aquí, ya es grande, muchas de las decisiones se toman aquí, entonces, se necesitan actores importantes, conocedores de la cadena, aquí en Lima, la siguiente, bueno, acciones hay urgentes de corto plazo, no vamos a hacerla muy larga, la siguiente, tal vez las urgentes, este, y aquí sí, me ofrezco a apoyar la iniciativa de alguien que quiera hacerlo a manera de una, una investigación práctica o una tesis, ¿no? Este, hay un reglamento que entra en vigencia muy pronto, que es, que tiene que ver con los niveles de carne en el chocolate, ¿ya? Es un reglamento, el reglamento 488 de la Unión Europea del 2014, en realidad es válido y contiene muchos alimentos en los que hay carne, el carne es un, es un metal pesado, que está presente en muchos alimentos, ya, pero en cantidad de estraza, no nos envenenamos, con eso felizmente todavía nuestro cuerpo procesa, está en capacidad de procesar ciertos niveles de carne, es deseable que no haya en lo posible nada, pues, ¿no? Esa es la idea, pero hay porque el mundo tiene, primero, de origen, tiene una cantidad de carne y tiene, por razones antropogénicas, el hombre está en su proceso productivo, se está generando fuentes de contaminación, lo importante es estar viendo que no sea, que no pasemos los límites, tenemos límites, nuestro, nuestro cuerpo tiene una tasa de tolerancia o de manejo, ¿no? De, digamos, lo que se llama la ingesta máxima, tolerable, probable de, de cada contaminante, el cambio tiene uno y los niveles que hay son, por lo menos en el chocolate son extraordinariamente bajos, pero aún así tenemos una, una norma que pone nuestro principal mercado, que es la Unión Europea, va a haber un impacto, no va a haber de qué tamaño, se sabe que va a haber un impacto, hay mucha preocupación, pero no se ha hecho todo lo posible hasta ahora para medirlo, ¿no? ¿Cuánto va a afectar? Entonces, allá hay un trabajo que yo creo que la perspectiva social, social y económica, no digo socioeconómica porque me parece que eso a veces le baja la importancia, social y económica, ¿no? Bien hechos, sería un aporte para el país, no solamente para que ustedes tengan una nota, pasen un curso o tengan una tesis, ¿no? Que sea un aporte. Luego tienen, esto es un tema, podemos hablarlo con más detalle, el tema de los chocolates. No sé cuántos de acá han tenido noticias del salón del cacao de chocolate, o si alguno ha ido. Bueno, ténganlo en su radar porque se produce los julios de cada año, este año hemos tenido la novena edición, es un evento que pase lo que pase, tiene el gran mérito, a pesar de las, digamos, de las diferencias que hay entre los actores, todos se unen para que se haga el salón del cacao de chocolate peruano. Todos, todos, todos nos unimos ahí, ¿no? Para que eso salga bien y eso cada año crece. Y hace nueve años, fue una cosa pequeñita, en un salón cerrado, y hubo, había un pequeño grupo de entusiastas, ¿no? Ahora se hace en el Centro de Convenciones de Lima, que es el mejor lugar que tenemos, y no tengo ahorita los números, pero la cantidad de expositores es extraordinaria. Entre productores de cacao, productores de chocolate, iniciativas, emprendimientos, hay chocolates desde los de nivel internacional, los más importantes, ¿no? Hay país invitado, este año tuvimos a Bélgica, el próximo año va a ser el décimo aniversario, va a ser una cosa enorme, ¿no? Va a ser muy grande. Ténganlo en su radar porque va a ser muy bueno. Y hay, por ejemplo, habría que llegar a ese evento con un buen análisis de esta oferta de chocolates y esta evolución que estamos teniendo en el mercado de chocolates, ¿no? Bueno, después hay temas con enfoque social o de género, ¿no? Las mujeres tienen un rol especial en la producción de chocolates. Generalmente, las esposas de los productores a veces se asocian y hacen sus emprendimientos y producen sus chocolates. Hay muy buenos ejemplos, las mishki y cacao en Chasuta, en San Martín, o la Asociación de Mujeres Emprendedoras en Buenos Aires, en Morropón, en Piura, que sacan chocolates muy buenos y que exportan las mishki y cacao, que se han exportado al Japón, ¿no? Son casos de empresas, por ejemplo. Ahí también tienen, si quieren trabajos o quieren tesis, ahí las tienen, ¿no? Viendo esos, en general, planes de negocio. Supongo que eso es un poco, también parte de su, asociado a todo esto, ¿no? La siguiente. Y ya está. Bueno, estos son algunos proyectos que venimos haciendo, como en otras facultades, trabajos anteriores que se han hecho con la doctora Takahashi, y es una estudiante tesina de la tesista de Caterina Zambrano. La primera tesis que se hizo en la facultad o en carrera de Ingeniería Agroforestal fue en Cacao. ¿No? Fue en Cacao. Fue en el Instituto de Cultivos Tropicales, que está, que dirige Enrique Arevalo, que está en Tarapoto. Y, bueno, estamos haciendo varios, varios trabajos. Identificación de especies nativas con potencial de bioremediación del carnio. El problema del carnio está ahí, está un poco escondido, porque es difícil de tratar, es difícil de manejar, pero es un tema que hay que tratar de desarrollar. Pues hay un tema de estándares ambientales, temas ambientales asociados. Y los valores que están en la normativa, hay que validarlos, ¿no? Hay que ver el fundamento científico y si hace falta hay que cambiarlos. Ya, nuevamente el tema del cambio, la siguiente. Obviamente este tiene el sesgo. Hay, como decía, el Cacao tiene, presta servicios ambientales, por lo tanto tiene un rol en el cambio climático. Que puede ser bueno o malo, depende de cómo se maneje. Generalmente es bueno, pero una plantación mal manejada puede también generar perjuicios. Pensamos que debería manejar más beneficios. Puede ser muy beneficiosa, no solamente desde el punto de vista de la venta del cacao, sino también temas ambientales. Y la siguiente. Hay una investigación particular, digamos, que estamos haciendo con el doctor Iván Vez, sobre, como ya decía, en la relación entre componentes del chocolate y la salud, está probada. Lo que hace, lo que falta es determinar cuánto, en qué medida, cuánto hay que comer, las dosis, la parte económica, y entonces, por ejemplo, ya sabemos que hay componentes del chocolate que tienen un efecto desinflamante, por ejemplo, en un acceso de asma. Que tienen un efecto desinflamante. Que son, digamos, no necesariamente en un proceso agudo, sino, digamos, que pueden, digamos, benefician el chocolate. Y lo que estamos buscando es simplemente saber cuál de los, las pastas de cacao, de cuál de los cacaos del Perú, de qué zona de Perú, tiene una mayor cantidad de sus componentes. Porque eso le permitiría, además, no solamente, este, tener un marketing especializado, ¿no? Un valor agregado, ¿no? De la relación del consumo del chocolate con un tema que tiene que ver con la salud. Como decía, eso está aprobado por la, por la comunidad internacional, científica, digamos. La siguiente. Bueno, ya hay un programa por años, no lo voy a aburrir más, yo creo que básicamente lo que he dicho, tiene, hay una propuesta de operatividad, digamos, algunos hitos que esperamos lograr, ¿no? en el tiempo y creo que ya más bien sería oportuno más si es posible conversar. A ver, pasa a la siguiente. No sé si hay, eso básicamente, esto es, esto es un proceso, estamos en un proceso dinámico, es una construcción que así, ahora tenemos el aporte desde las empresariales con César y así será con otras facultades. Y bueno, creo que eso serviría de base como para dar paso a conversarnos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora pasamos a una rueda de preguntas, este, por favor. Están invitados a hacer preguntas sobre... Gerardo Díaz, este, soy en la carrera de ciencias empresariales. Este, mi pregunta es la siguiente, ¿qué día, perdón, llegué un poquito tarde, ¿qué día es la décima exposición del cacao aquí en Lima? Generalmente son los, es el mes de julio, suelen ser los primeros días, ya pasó el día de este año, este año se corrió hacia casi, hacia finales de julio porque si no coincidíamos con el mundial y es difícil competir con el mundial, ¿no? entonces se prefirió irse a la semana posterior al término, pero suelen ser la primera semana, eso se anuncia con tiempo, probablemente yo no estoy tan cerca de la organización, sé que eso pasa, pero pediré que lo publiquen cuanto antes para que interés como el estudio, por ejemplo, que vienes desde México, que es un país querido, al más importante en el mundo del cacao, este, se enteren, se enteren a través de estudio también. de hecho vienen, vienen productores chocolateos de varios sitios del mundo, ahora ha habido un pabellón completo de la eléctrica, no he identificado, yo diría que mexicanos vienen, seguro que vienen. Posiblemente. Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sananga, estoy acá estudiando en la universidad, estoy estudiando en los negocios internacionales. Mi pregunta es, más que todo porque para nosotros siempre es el sueño de exportar, entonces, ¿cuál es la oferta exportable que se tiene ahorita en Perú del cacao? Porque si hay un conflicto entre la plantación del cacao y la coca, nosotros sabemos que el cacao demora, entonces, ¿cuánto es la oferta exportable que se tiene ahorita como para hacer un proyecto de exportación? Sí, a ver, de hecho, la exportación de cacao no es un sueño, es una realidad, se exporta cacao, y es de muy buena calidad que a veces llega hasta duplicar el precio de bolsa. Claro, lo que nosotros queremos hacer es encontrar nuevos mercados. Pero hay que, a ver, encontrar nuevos mercados es muy bueno, pero hay un trabajo previo que es hacer que mejore la calidad. O sea, primero hay que fortalecerse internamente para salir con un buen producto, porque mercado ya existe, y de hecho, una pequeña exploración de ustedes de temas económicos verán que la tendencia del precio y la demanda, ¿no? El tema se prevé que va a aumentar, va a aumentar, ¿no? Hay varios, en algún momento han hablado de que el cacao va a desaparecer, y en fin, cosas que, este, a ver, lo importante es que el cacao es un producto con futuro, muy importante, con presente, razonablemente bueno, más de 300 millones de dólares en alza, los agricultores quieren seguir aumentando sus áreas, uno camina por las chacras, yo no he caminado tanto, pero lo suficiente para saber que los agricultores ven que sí, es bueno, y hay muy buenos cacauteros en el brae, donde hay poca, hay gente que produce muy buen cacao y compiten perfectamente con todas las dificultades que eso hay, hay un montón de distorsiones, eso vale la pena escribir, vale la pena sus tesis que expliquen esa interacción, por ejemplo, ¿no? este, asumirlo con madurez, no es un tema fácil, pero se puede hacer, ¿ya? y hay zonas donde no compite, no tiene esa competencia, simplemente la competencia es contratar de hacerlo mejor, pero interés por cacao peruano existe, es de gran calidad, hay productora, hay gente que viene, hay muchos extranjeros, a mí me, me impactó cuando, por ejemplo, he estado en Tocache, ¿no? en, dos, en cooperativas, ¿no? de la selva, dicen, acá solo tenemos practicantes extranjeros, por ahí, belga, este, alemán, ¿no? que vienen y se meten a la selva y están seis meses, un año, ¿no? y felices, viendo la cadena del cacao, desde el cultivo, en la post cosecha, luego el grano y la exportación, ¿no? entonces, acá a veces, da pena cuando uno le dice a un estudiante peruano, no, pero tienes que irte a la selva, uy, pero cuánto tiempo, y la, no, este, y cuando vuelvo, ¿no? cuando uno se quiere meter a algo, se tiene que meter bien, completo, digamos, tiene que entregarse al teo, ¿no? ese es un tema que vale la pena, ya les digo, vienen, hay sitios donde hay solo extranjeros, centros de producción de cacao, donde los únicos practicantes son franceses, belgas, alemanes, ¿no? no hay peruanos, ni siquiera de las universidades locales, de lugar, hay espacio, sí, y hay oferta, y hay, y hay, este, mercado potencial existe, pero la calidad importa, hay que construir, ¿no? hay ahí, hay que trabajar. Mi nombre es Zolenka, mi pregunta va dirigida hacia los productores, bueno, mi abuelo, por parte de mi mamá, es un productor de cacao, él pertenece para el grupo de Aproca, en Piura, y siempre su pregunta es sobre, bueno, esa organización siempre le pide lo que es la calidad por el tema de la exportación, cuidar la imagen, el prestigio, pero él me dice que en la parte, por ejemplo, del cacao blanco y el cacao normal, el precio hacia los productores es el mismo, o sea, les piden calidad, les piden buena producción, buena cantidad, pero el precio es el mismo. Mi pregunta es, ¿qué medidas se están tomando al respecto para poder apoyar a los productores? Sí, a ver, es una pregunta que yo difícilmente puedo responder a cabalidad, yo puedo responder lo que he visto, no hay nada más frágil que un productor aislado y no organizado, o sea, lo primero que se le tiene que pedir a los productores es que se organicen, más si son pequeños productores, si tienen unidades agrarias tan pequeñas, unidades de producción pequeñitas de una hectárea o dos hectáreas, que eso es lo que pasa. Entonces, claro, el comprador del insumo primario es el primero, normalmente el que menos recibe, a ver, hay una estadística que corre, una estadística a nivel internacional, que cuando uno compra una barra de chocolate, el porcentaje del precio, el porcentaje de lo que pagas que va al productor, ¿se imaginan de cuánto es? A ver, alguien se... Por ahí estás, entre 3 y 5 por ciento. 3 por ciento. Ah, es... Pero se dan cuenta de lo importante que es trabajar en el valor agregado, porque es bueno que estemos entrando al chocolate, porque es bueno que estemos entrando a procesos, a estados intermedios. No. Y efectivamente, hay organizaciones que lo hacen mejor que otras. ¿No? Yo no puedo citar ejemplos específicos ni de las que lo hacen muy bien ni de las que lo hacen muy mal, pero si hay unas organizaciones que hacen el trabajo de tal manera que es cierto que en el momento se le paga el precio básico al productor, pero si esa organización procede adecuadamente y hay varias que lo hacen, registra lo que recibe en el proceso, el productor lo lleva, se cosecha su cacao, lo lleva en el centro de acopio de la organización de la cooperativa, se lo recibe y le registra. ¿No? Luego ese cacao si tiene un precio adicional, un sobreprecio, a fin de año se hace un balance y se paga un adicional. Yo tal vez ahí la pregunta, yo me atrevería a si conversar con productores como el familiar que mencionas, ¿no? Es decir, si hay esa, digamos, esa liquidación, porque existe, yo soy testigo de que existe, hay cooperativas que si bien en el momento te pagan el precio corriente, ellos canalizan sus lotes, los venden, algunos con un muy buen precio y pagan un adicional y se pagan un adicional por cacao orgánico, por ejemplo, por comercio justo, ¿no? Por certificaciones, cuando tiene un cacao certificado, la chacra certificada, eso tiene un precio adicional y parte de ese precio obviamente queda la organización, es una empresa que tiene, es una empresa cooperativa, digamos, que tiene que mantenerse, pero también hay un, digamos, hay un beneficio adicional al productor, ¿ya? Ahí hay que ser muy delicado en diferenciar o en citar ejemplos específicos porque es cierto que hay veces que es injusto, ¿no? Y eso hay que mejorar, por eso, es que ese es el tipo de cosas, de información que podrían generar, que se podrían generar en tesis y que ayudan a ajustar, a corregir. Por ejemplo, yo les digo un tema, yo he visto un tema, ¿no? El cacao fresco con toda la, digamos, húmedo tiene un factor de conversión a cacao seco, que es el cacao que se vende, que se exporta, ya, ese factor de corrección en una zona del Perú es 0.4 o 40%, en otra zona del Perú es 0.35 o 35%, en otra zona es 30%, porque, o sea, el que le paga le dice, tu cacao, cuando yo lo convierta en grano seco va a ser solamente el 30%, yo te pago el 30%, luego, ahí hoy hay un tema de investigación, para ajustar eso, hace falta generar información, para ajustar, para corregir esas, esos vicios de mercado o esas cosas, o de repente sí, se justifica, ¿no? No lo sabemos, pero si solamente pensamos en, en términos de sensibilidad por el precio y tal, pues, puede ser que nos quedamos ahí, nos quedamos en el sentimiento, pero lo que tenemos como, como academia tenemos que generar evidencia sobre datos de campo, generar evidencia científica, ¿sí? Buenas noches, mi nombre es María Emilia y soy de la carrera de Ingeniería Económica, mi pregunta más va ligada, este, ¿qué medidas está realizando el Estado con las cooperativas de las exportadoras de cacao? Porque yo he visitado, este, en Tarapoto, Mischi Cacao, Mischi Cacao y, este, esa cooperativa son de mujeres como usted mencionó y yo he visitado su, se puede decir, su, 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 lugar de, de fábrica, su sede, su sede, exacto, y es algo pequeño y, yo digo, si, como han sido reconocidos en París y en varios países, este, su centro de producción es muy pequeño, muy reducido y no sé si, este, el Estado puede ayudar a estas asociaciones que son, que exportan, pero este, su producto de buena calidad para que puedan exportar más chocolate, ¿no? Y no sé si el Estado invierte en las, las microempresas. Sí, a ver, vías de apoyo hay varias, ¿no? De hecho, el Estado tiene una, una fuente es Innovate, Innovate, los fondos del Ministerio del Produce, hay políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura, canalizar la cooperación internacional, hay recursos en el sistema, ¿no? Pero, muchas veces, los recursos llegan a manos que no están totalmente preparadas para que se usen bien, para que tengan toda la eficacia deseada. Ahí entra la academia. ¿Se dan cuenta? Miski Cacao es un ejemplo fantástico en lo económico, en lo social, en el enfoque de género, en el empoderamiento de la mujer, es una cosa realmente digna de resaltarse, ¿no? Pero, es muy modesto, ¿no es cierto? Aún así, exportan al Japón, producen cacao, producen chocolate, no solamente a partir de, producen un chocolate, a partir de una, una especie distinta al teobroma cacao, que es el, si no del majambo, o el chocolate blanco, que es un, que es a partir de una especie distinta, que es una, es el futuro, ¿ya? Es el futuro, ¿no? En el futuro, el, el teobroma cacao, el cacao no va a ser suficiente, se está generando, y un, un espacio va a tener esas otras especies relacionadas, de las cuales también somos parte del centro de origen, ese es parte, ya, entonces, por ejemplo, alguien, que haga, la historia, y el fundamento, y las, digamos, el fortalecimiento de organizaciones como el Mishki y Cacao, pasa, un estudio de tesis, o unas prácticas en el lugar, pueden, ayudar bastante, ahí está el rol, nuestro rol como academia, y el rol de ustedes, como los profesionales, que ya están a punto de serlo, y los decisores del futuro, ¿no? Sí, es un buen ejemplo, el Mishki y Cacao es un gran ejemplo. Bueno, con el saludo, que tenga usted, buenas noches, mi nombre es Elías Nissel, Paredes Quispe, de la carrera de Ingeniería Económica, si bien, el cacao es un producto, bandera del Perú, después de lo que es el café, esto se ve amenazado, que es por el cadmio, y de lo cual, esto, probablemente, incluso que el Minari, ya lo ha dicho, que va a afectar, a lo que es la productividad del cacao, entonces, ¿cuáles serían las alternativas, de dar solución a este cadmio? Si bien, recalcando, que el cadmio es un veneno. Primero, la sustancia, es el peligro, ¿ya? El riesgo que encierra, la sustancia, depende de la cantidad, no sé, cuántos han escuchado esto, que se dice, perdón, la dosis hacia el veneno, ¿no? O sea, inclusive, hasta el agua, te puede hacer daño, si tomas, más de la cuenta, terminas con el estómago flojo, ¿no? Con la vejiga reventando, hasta el agua, te puede hacer daño. Ya, el cadmio, de hecho, es un veneno, y como tal, es un peligro. Pasa, pasa a ser algo riesgoso, y a merecer una, legislación, ¿no? Y una banderita roja, ahí, en los alimentos, cuando la cantidad, que contiene, sobrepasa, la cantidad, que podemos, fisiológicamente, manejar. Ya, y la verdad, es que todas las mediciones, que se han hecho, ya, es que la cantidad, de cambio, que tiene, el chocolate, es muy, muy, muy pequeña, contribuye, muy poquito, al cambio, que se ingiere, por todos los alimentos, porque no importa, el cambio, del chocolate, importa todo el cambio, que se ingiere, ya, y más, según la organización, mundial de la salud, más cambio, hay, por ejemplo, en los moluscos, más cambio, en algunas otras, en algunos otros alimentos, ¿no? Si comienzo a hacer la lista acá, se van a alarmar, pero, como le digo, lo que importa realmente, es, la ingesta total, ya, entonces, pero aún así, aún así, con esa base científica, con ese entendimiento, infortunadamente, para nosotros, y quizás, con un nivel de, este, de precaución, un tanto, excesivo, en la Unión Europea, se le ha puesto un límite, y poner un límite de cambio, un límite máximo, de un contaminante, de un alimento, es casi como etiquetar, lo que tiene, ¿no? Si ustedes, ven una notita, ¿no? Este límite máximo, de cambio, en el alimento tal, ahí se, pum, se prende la alarma, pero realmente, es muy poco, existe cambio, como le digo, en el pescado, en los molucos, en las papas, en las espinacas, ¿ya? El asunto es, que todo eso que existe, no sobrepase, la cantidad, que nuestro cuerpo, pueda manejar, lo cierto, es que en el chocolate, no hay tanto, la hipótesis, tanto del, tal vez un poco tarría, pero, nuestros análisis, la perspectiva, desde los productores, inclusive desde el Estado peruano, es que esos niveles, no se justifica, la cantidad que hay, es tan pequeña, que no se justifica, ¿no? Pero sin embargo, están, ¿no? Están, la Unión Europea, puestos niveles, y bueno, si a ellos nos compran, pues, la norma existe, y, y hay que acatarla, ¿no? Es como, es como poner un semáforo, en la Panamericana, ¿no? Donde, es una vía libre, tú pones un semáforo en rojo, donde no va a pasar nadie, es una, es un freno al comercio, ¿ya? Cuando hay una norma, que no, se justifica, cuando hay un punto de control, en el proceso productivo, que no tiene, fundamento, todo el fundamento del caso, eso termina convirtiéndose, en una barrera comercial, nuestra perspectiva, es que, es que lo es, parte de la defensa, parte de los argumentos, tienen que, pasar por el análisis, de lo científico, pero también por el impacto económico, ¿ya? entonces, hay varios programas, se están haciendo varias cosas, se están ensayando, métodos de remediación, en el campo, pero es como decir, a ver, ¿cómo limpia tú, después que sales del baño, te has duchado, te has bañado, bien todo, sale y te ha dado, y dice, no, está sucio, está sucio, no, no, los niveles que han puesto, son bastante restrictivos, bastante restrictivos, solamente por comparar, la exposición al carne, a través de la papa, es, 20 veces mayor, más o menos, que a través del chocolate, pero los niveles, en la papa, y en el chocolate, son los mismos, el nivel máximo, si algo te expone, 20 veces más, tú tienes que ser más severo, con el alimento que te expone más, ¿sí? estoy tratando de hacer compacta, una explicación, ¿no? pero que sepan, que sí se están haciendo cosas, que sí se está buscando remediar, bajar el nivel de cambio, en el cacao, además, ojo, también hay que focalizar, el problema donde realmente existe, no todo, de hecho, una fracción, no tan grande, no se sabe, eso es parte del problema también, eso es parte de lo que no se ha hecho, no se sabe exactamente, este, dónde y cuánto, va a ser impactado, por la norma, ese es el trabajo que, que ahorita, se necesita con urgencia, que a la hora que uno va, a discutir, a la hora que se va, y se negocia, se le dice, hay varias instancias, de interacción con, ¿no? la Organización Mundial de Comercio, el Códice Alimentario, donde se ven las normas alimentarias, tenemos un tratado, de libre comercio, con la Unión Europea, hay varias instancias, de negociación, o sea, pero a la negociación, hay que llegar con información, no puedes llegar, simplemente llorando, hoy me va a hacer daño, ¿no? tienes que llegar, con información de campo, y eso, digamos, se está generando en algunos aspectos, y en otros no, y en otros tal vez, pero no, no se sabe, y creo que es un espacio para, en este caso, para usted, ¿no? el impacto económico de esa norma, es todo un tema, es un tema, este, que estoy seguro que apoyarían, este, desde, desde fuera, gente que tiene los recursos para eso, apoyarían para que se haga, ¿no? pero se puede ir avanzando, sin muchos recursos, hay cosas que se pueden hacer, simplemente, en cuestión de usar los, las energías del sistema, ¿no? el tiempo, las energías de ustedes, el afán de colaboración de las instituciones, con eso se hace. Hola, buenas noches, bienvenido, buenas noches, soy Tatiana, de la carrera de Ciencias Presidionales, y quería preguntarle sobre el musciélago de cacao, que ya se está usando en productos, y también que se están exportando. Sí, sí, a ver, para que tengan una idea, cuando se cosecha, el cacao, les dije que el cacao fresco, solamente la, la pepa del cacao, no he traído figuras de eso, pero, el cacao es como una, una especie de papaya dura, ¿no? como una chirimoya, pero con, con cáscara un poco más dura, ¿ya? este, y adentro semillas, 30, 40, 50 semillas, depende, y las semillas tienen un musílabo, que es lo que menciona su compañera, que es un necta, que, que cuando, cuando fluye es un necta, exquisito además, muy bueno, espectacular, o sea, de ahí podrían salir buenas bebidas, ahí hay todo un mundo para innovar, se pueden hacer, desde refrescos, hasta bebidas alcohólicas, de, de altísimo valor, ¿no? Pero, ojo, el cacao, la cáscara de cacao, también tiene aplicaciones, es decir, lo que se utiliza del cacao para el chocolate, es solamente el 25 o 30% de lo que se cosecha, justo ahora estamos haciendo un trabajo, en el que pesamos el cacao entero, la mazorca del cacao, o así se llama, y después llegamos hasta el grano, y hay un montón, ¿no? de, de, productos intermedios, que terminan, que el agricultor común y corriente, no organizado, y que solamente ve, como único producto, al grano, todo lo demás lo desecha, algunos lo utilizan, como mucho, pues, de manera más o menos organizada, para hacer, este, compost, abono orgánico, para la, para la chacra, pero no más, ¿ya? sin embargo, la cáscara, por ejemplo, tiene altísima calidad, tiene un nivel de pectina, que lo hace con un insumo, de ahí se puede sacar una harina, como estabilizante, para preparaciones de alimentos, de hecho, hay un recetario, que lo hace, este, una chef peruana, la señora Mendoza, no me acuerdo, el nombre completo, este, pero yo les puedo pasar la información, este, que ella, ha, ha obtenido la harina, de la cáscara de cacao, y así, tiene 30, 40 recetas, en base a esa harina, incluido, por ejemplo, los picarones, hay picarones, con harina de cáscara de cacao, entonces, hay un mundo ahí, para innovar, hay mucho, mucho, de la mayor parte, el 30, o el 70, o el 75% se tira, o sea, solamente se aprovecha el 25% de lo que se cosecha. Una pregunta, Santiago, existe en el mercado, local, un compendio, donde muestre, eh, las zonas, eh, de oferta de producción del cacao, eh, un análisis de los costos de producción del cacao, la posible rentabilidad, es, eh, un análisis descriptivo, digamos, sobre el cacao y el chocolate. Sí, de hecho, el Ministerio de Agricultura saca, este, cada cierto tiempo, versiones actualizadas, de la estrategia, para el desarrollo del cacao, ya, hace, bueno, trabajos, va actualizando, su información, sus posibilidades, aún así, mi, mi, mi impresión, es que todavía se centra mucho, solo en el chocolate, que no tiene, toda la amplitud que este, que este recurso puede dar, todo el potencial y todas las posibilidades. Claro, está muy dirigido, porque es un, es un producto sectorial, está muy dirigido a apoyar al productor, y esto está bien, pero es insuficiente, más bien la, la, la academia es la que está en deuda ahí, y es la que tiene que entrar en esos temas nuevos, ¿no? La academia y la juventud, ¿no? La gente sabe que vender grano de cacao es negocio, lo que no sabe es preparar una mermelada, de, de pulpa de cacao, también puede ser un buen negocio, preparar harina de la cáscara de cacao, también puede ser un buen negocio, preparar biofertilizantes a partir de los insumos, también puede ser un buen negocio. O sea, todas esas cosas novedosas, ya están, digamos, pueden tener un terreno más fértil en el mundo de la academia, ¿no? Y eso va a impulsar a la, a los decisores de política, por eso les decía que uno de los clientes son los decisores de política, ¿no? Para que tomen decisiones más informadas, y no solo se enfoquen en producir más cacao, más kilos por hectárea. Es una, es un objetivo estrecho, digamos. Ahora ya la agricultura, ya no es solamente producir más kilos por hectárea, la agricultura es cuidar el ambiente, cuidar la biodiversidad, ensuciar menos, ¿no? Ser más sostenible, es todo eso. y además, tiene ese retardo. Todo eso tiene que ser negocio, y puede serlo perfectamente. Muy bien, ya estamos llegando al, al final de la conferencia. ¿Alguna última pregunta? Muy bien. Parece que es ingeniero y conozco. A ver. Buenas noches con todos. Mi nombre es Wilfredo Mamani Cori, de Ciencias Empresariales. Mi pregunta es la siguiente. Si bien el Perú, tiene un enfoque de calidad para el cacao, es por eso que el mercado se vende a más del doble, quizás, y se prevé ventas exponenciales, como lo señalan, habiendo exportaciones de más de 300 millones al año, ¿por qué estas organizaciones, no tienen una buena coordinación con el gobierno, para generar inversión en tecnologías? ¿O es que el objetivo de estas organizaciones, es que los productores de cacao, sigan siendo productores, y no generen un valor agregado? ¿Y es que el Perú sea solo competitivo, en la producción de cacao de materia prima, y no de industrializarse? Si es que dicen que el cacao, es el negocio del futuro, ¿por qué no invertir ahora, y esperar? A ver. Hay ejemplos de todo. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Yo lo explico, los conozco. O sea, puedo señalar sitios, donde efectivamente, lo único que hay, infortunadamente, hay cooperativas, que no les ha ido bien. Y yo creo que más es un problema de personas, que de instrumentos o procesos. Personas involucradas. O sea, ha pasado en el nivel político, imagínense. ¿Sí? Pasa en esos... ¿No? Pero también hay muy buenos ejemplos, de cooperativas que han construido relaciones muy buenas con sus productores, con sus socios, donde hay, digamos, Redituba, el producir mejor Redituba. Yo he visitado el norte, en Piura, hay grandes esfuerzos en Amazonas, grandes esfuerzos en San Martín, ¿no? Realmente la organización está interactuando con los productores, donde hay, ¿no? Además del precio, hay soporte técnico, le están trayendo, le están haciendo cursos, ¿no? No es fácil. La idiosincrasia de nuestros productores es distinta. Una cosa es trabajar con agricultores de sierra, otros de sierra. Más difícil todavía con nativos, ¿no? Ahí hay que darle un enfoque de interculturalidad, hay que entender, ¿no? Porque la idea de producir más para ganar más, no es tan común como entre nosotros. Nosotros lo tenemos clarísimo, tenemos que ganar todo lo que podamos, ¿no? No siempre es así, pues no es la plata o el éxito del negocio, no solamente es más dinero, sino es más sostenibilidad, ¿no? Hacer algo de más largo plazo. Construir relaciones de confianza entre un nivel directivo o entre un importador, por ejemplo. Toma años. Un importador necesita que su proveedor le provea una calidad más o menos estándar sobre ese mínimo, ¿no? Entonces no puede estar comprando de cualquier manera. Y esa relación de confianza toma tiempo. Hasta que el productor mismo también lo entiende. ¿No? El comprador le exige, oye, mira, tienes que hacer tu poscosecha, es un proceso importante, la calidad, un buen cacao con buena semilla, de alta calidad genética, lo arruinas con una mala fermentación y un mal secado. Empezas a perder. O sea, te descubras en una parte del proceso y se cae la calidad, ¿no? Entonces, hay buenos ejemplos. Yo no generalizo. Hay buenos ejemplos de buenas relaciones donde los productores realmente están siendo beneficiados. No son muchos, pero pueden ser más. E insisto, la manera de que esos buenos ejemplos se multipliquen es que se escriban, que se demuestren que son buenos, que eso sirva para decisiones posteriores. Y quienes pueden ayudar a eso son sus trabajos, sus prácticas, sus trabajos de tesis, que esas tesis se conviertan en artículos, ¿no? Y ustedes van a llegar a ser decisores de política en algún momento, o en procesos productivos. Van a tener un puesto, de repente acá hay un futuro ministro, un dueño de una gran empresa. Lo va a hacer. Ojalá se acuerden de los pobres cuando lleguen a decir sí. ¿Ya? Son el futuro. Entonces, bueno, desde el momento, ustedes son el terreno fértil donde hay que sembrar esta ciudad. Un aplauso para el profesor Santiago Martín. Gracias. 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 Gracias.